Esta es mi nueva producción, espero que la disfrutes, soy Verónica Bolaños, por siempre. Porque te robaste mi corazón, Verónica. El amor que yo tenía se marchó y me dejó, el error que cometí enamorarme de ese amor. ¿Qué voy a hacer sin su cariño si se llevó mi corazón? Solo recuerdo aquella noche haberle dado todo mi amor. Te robaste mi corazón, mi amor y mi vida, que te va sin decir nada, mi corazón se marchitó. Te robaste mi corazón, mi amor y mi vida, que te va sin decir nada, mi corazón se marchitó. Y ahora, ¿qué voy a hacer sin tu cariño si te llevaste todo, todo mi amor? El amor que yo tenía se marchó y me dejó, el error que cometí enamorarme de ese amor. ¿Qué voy a hacer sin su cariño si se llevó mi corazón? Solo recuerdo aquella noche haberle dado todo mi amor. Te robaste mi corazón, mi amor y mi vida, que te va sin decir nada, mi corazón se marchitó. Te robaste mi corazón, mi amor y mi vida, que te va sin decir nada, mi corazón se marchitó. Ponga de sentimiento, René Almachi. Tu corazón me lastimó, tu amor me lastimó, solo el recuerdo quedará de aquel amor que tuvimos. Tu corazón me lastimó, tu amor me lastimó, solo el recuerdo quedará de aquel amor que tuvimos. El drogazo tolé, el sun yimat.